Productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Productos y servicios para condominios 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 Fue de casi un año, pero fueron varias obras que estamos ejecutando, desde el recondicionamiento completo del cuarto de bomba hasta la impermeabilización. Se hace un cronograma de pago, que eso es negociable, porque nosotros le decimos a los condominios que ellos más que nadie conocen cuál es la realidad de esos condominios. Entonces nosotros conversamos, dame tú un plan de pago y yo te hago, en función de ese plan de pago, el plan de ejecución de las obras. Y entonces sería un ganar-ganar, pues vamos ejecutando, ellos van cancelando, y de verdad que nos ha ido muy bien, inclusive a los condominios de verdad que son un sistema bastante satisfactorio porque les permite demostrarle a los copropietarios que cosas se están ejecutando. Oye, Carlos, tú hablas de financiamiento, pero también de alguna manera estamos hablando de planificación. Y yo creo que en los condominios una de las carencias es justamente la falta de planificación para mantener en buen estado sus bienes y sobre todo operativos para evitar el colapso. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú puedes darles a los condominios para conservar el buen estado de temas comunes o bienes comunes como los tableros eléctricos, como las bombas de agua? ¿Cuáles pueden ser esas dos o tres recomendaciones para compartir con quienes nos están escuchando en este momento? Mira, nosotros más allá de ofrecer el servicio de ejecución de los trabajos, tratamos de asesorar a los condominios y en caso de la Junta, más o menos de cuáles serían planes de mantenimiento preventivo. Normalmente nosotros cuando ejecutamos por lo menos un mantenimiento a una bomba, entregamos un informe técnico donde hacemos ciertas recomendaciones para que el buen funcionamiento de los equipos que estamos entregando se mantenga. Entonces cuando nosotros hacemos eso, obviamente los gastos por ejecución de obra, en tal sentido de la palabra, se disminuyen bastante. O sea, no es lo mismo hacer un mantenimiento preventivo que un correctivo. Hablando de una bomba, un mantenimiento preventivo, dependiendo de las capacidades, de repente tiene un costo, un ejemplo, de 300 dólares. Pero si vamos a un mantenimiento correctivo, a veces pasan hasta mil dólares. Oye, son cantidades bastante fuertes. Entonces hemos trabajado con condominios que de verdad hay personas que están bien planificadas, pero otras que no por falta de experiencia, no tienen el conocimiento adecuado o mal asesorados como tal. Entonces nosotros, nuestra intención es, hacemos alianzas comerciales, damos asesoría técnica, ofrecemos servicios post-venta. ¿De qué se trata nuestro servicio post-venta? Que mira, en 90 días, 120 días, nosotros vamos a estar presentes ahí. Mira cómo va la bomba o cómo va el trabajo que ejecutamos, cómo se está comportando. Y es un proceso de asesoramiento continuo. Normalmente, los condominios, al ver que estamos ahí, pues eso no tiene costo alguno, solo que un beneficio que obtienen ellos luego de elaborar un trabajo con nosotros. Nosotros estamos ahí con tanto asesoramiento, nuestra gerencia de comercialización está presente, nuestros técnicos están pasando por allá, chequeando el equipo, tratando de evitar que exista alguna anomalía para hacer las recomendaciones oportunas para que no se dañen. Entonces, de verdad que estamos atacando este nicho de mercado con una serie de valores agregados que cualquier empresa no le está ofreciendo. Entonces, nosotros tratamos de marcar esa diferencia. Estamos hablando con Carlos Ávila, representante de Torces Metalmecánica, una empresa que se anuncia en la página de Instagram como un universo de soluciones y lo estamos demostrando con esta conversación. De verdad que es bien amena y bien interesante porque, sobre todo, bueno, ya ustedes deben conocer cómo es la dinámica de los condominios, de que las reparaciones y los gastos van en función de los aportes de los propietarios. Y cuando ustedes tienen un plan de financiamiento, pues pueden agilizar. Eso que tú dices que es muy importante, que los propietarios vean lo que están haciendo, ¿no? Y se animan más a pagar más rápido y a seguir invirtiendo esos inmuebles. Carlos, primero una pregunta que te quiero hacer. ¿Dónde prestan servicios ustedes? ¿En qué área geográfica están en condiciones de hacerlo? Mira, nosotros estamos ubicados comercialmente en nuestras oficinas en el sector La Candelaria, aquí cerca del centro de Valencia, en la calle Zule, con calle Silva. Tenemos un taller y prestamos servicios en todo el estado Carabobo. Estamos tratando de, de alguna manera, conseguir aliados comerciales para irnos trasladando hacia los lados de Maracay para poder ir ampliando el mercado. Y, bueno, seguir ofreciendo los servicios que ofrecemos aquí en Valencia hacia otros estados. Estupendo. Y las coordenadas de localización, teléfonos, redes sociales, ¿cómo hace una persona que en este momento que está escuchando desde la ciudad de Valencia y quiere hacer contacto con ustedes? ¿Cuáles son las vías de hacerlo? Ok, mira, a través del correo electrónico ventas.torfres.com, por los teléfonos 0424-404-6942, el 0424-405-4998, y por nuestras redes sociales, arroba.mitorfermentalmecánica en el área de Instagram y Facebook, colocas Torfermentalmecánica y salimos por ahí con nuestras ofertas y normalmente tenemos bastante presencia en Facebook. Estupendo, Carlos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, que bueno, tuvo parte 1 y parte 2, pero valió la pena porque pudimos conocer esta información tan necesaria que nos trajan los condominios de Valencia y Dios mediante también a los condominios de Aragua en los próximos días. Bueno, los micrófonos de micondominio.com, por supuesto, dispuestos y atentos a cualquier información, cualquier noticia que quieras compartir con nosotros. Desde aquí estaremos pendientes. Gracias, gracias a ustedes por de verdad tan amena conversación y por la invitación que de verdad también para nosotros es muy provechosa, ya que bueno, nos damos a conocer un poquito más y lo ideal es que, bueno, mucha gente disfrute de los planes que estamos ofreciendo hoy en día. De verdad, aquí va a ir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, además estamos en la misma ciudad, Carlos. Yo transmito el programa desde acá de la ciudad de Valencia y el IAS y el equipo de Radio Comunidad están en los estudios en Camina, en Caracas. En cualquier momento podemos conocernos y conseguirlos. Excelente. Bueno, también las puertas de nuestras oficinas están abiertas para cuando nos quieran visitar y conocer un poco más de lo que estamos haciendo ahorita. Seguro, así será.